Se celebra el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en realidad es el 3 de diciembre, pero lo celebramos el sábado para que pueda acudir más gente. Y comenzará cerca de las 18 horas, más o menos. Hay múltiples actividades musicales, recreativas, deportivas. Está organizado por esta subsecretaría, la Ejecutora de Área de Discapacidad Municipal. También el Ministerio de Ciudadanía colabora, vienen representantes de provincia. Y bueno, convocamos a las... invitamos a todas las organizaciones de San Martín. Va a haber una radio abierta que se llama La Ronda, esto lo organiza Provincia. En esa radio abierta va a haber testimonios de la Junta Evaluadora, que está a mi cargo, que emite el certificado de discapacidad. Después de la CAEB, que es la Comisión Asesora para la Eliminación de Barreras, que hace muchos años que funciona en nuestra localidad. Después hay números musicales de personas con discapacidad. Viene un saxofonista ciego de Neugén, también una cantante. Va a estar el grupo de folclore adaptado del CIART. Va a haber muestras de la Escuela Integral 3, de la Escuela Especial 8. Va a haber stand del Club de Leones. El hospital también participa a través de su servicio de cuidados paliativos. Y va a haber un cierre, que es musical, con la uruguaya La Inestable. Sí, tratamos de que sea una actividad inclusiva. De hecho, hay mucho protagonismo de personas con discapacidad. La idea es que nada se haga en su nombre sin su participación y su palabra. Y que demuestren cómo es su vida, las cosas que hacen, que quizás falta difusión y sensibilización sobre el tema. También hay una asociación civil que se llama FASMA, que realiza actividades de contención deportivo-recreativas, que también va a ser una muestra deportiva de básquet adaptado, de taekwondo, de tenis de mesa adaptado. Eso es un proyecto de estos jóvenes profesores de Educación Física apoyados por el municipio. También se va a ver en la plaza. Alguna muestra va a haber, lo organizan los profes. Hubo un encuentro provincial el año pasado, seguramente ustedes asistieron. Y bueno, la actividad continuó, no solo con básquet, sino con muchas actividades deportivas y recreativas que funcionan en la Escuela Especial 8, a contraturno, y en el gimnasio municipal, primeros pobladores. Nosotros acá en la oficina, en la subsecretaría, tenemos mucha demanda de personas con discapacidad, especialmente referida a sus derechos. Uno de los derechos es la obtención del certificado único de discapacidad, que es de nivel nacional y funciona en San Martín desde el año 2010. Desde el año 2010 estamos evaluando, este año se fortaleció la Junta Avaluadora, yo soy parte de ella. Tenemos profesionales de Junín, profesionales que colaboran de provincia, empleados municipales, profesionales, obvio, y también una terapista ocupacional y una psicóloga que también colabora a provincia para dar mejor servicio a la Junta Avaluadora. En cuanto a la certificación de discapacidad, nosotros atendemos en el año más o menos 700 personas, el año pasado se otorgaron alrededor de 500 certificados, y este año otro tanto, aunque no está lista la estadía. ¿Todo de San Martín de los Andes? De San Martín de los Andes la mayoría, pero también vienen de Aluminé, de Villa Langostura, si bien Junín a veces tiene en funcionamiento una Junta que está integrada en su mayoría por profesionales de nuestra Junta, la mayoría de los certificados son de San Martín. En cuanto a la cantidad, se calcula que más o menos entre un 10 y un 15% de la población posee algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visceral, sensorial o de otros tipos. O sea, en general se considera la discapacidad, digamos, tiene un prototipo que es la silla de ruedas, pero es mucho más amplio el concepto de discapacidad, es una condición de salud, que nosotros interdisciplinariamente certificamos o denegamos, porque nosotros no evaluamos enfermedades y no las secuelas que determinadas enfermedades producen. Es una celebración comunitaria, inclusiva, así que los esperamos a todos.